Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Con un toque de sabor. Golos, 421-554. Nuevo encuentro de Enfrente a Cámara en este viernes. Gracias por la compañía. Sabemos que es mucha la gente que está el otro lado lo hacen saber a lo largo de la semana con un montón de mensajes que sigan en las redes sociales. Entonces, presentamos, nos vamos a Espacio de Bebidas para que ustedes puedan visitarlo aquí en la ciudad del Trébol, un lugar que tiene que ver con los buenos vinos, esas cuestiones que tienen que ver también con algunas bebidas muy especiales. Boutique del Placer, en lo de Tato, con este recomendado para hoy. Buenas noches. Desde el Espacio de Bebidas, en calle Santa Fe 836, promocionamos y ofrecemos los mejores vinos de nuestro país, de los mejores enólogos y las mejores bodegas grandes y pequeños productores. Esta noche, para el invitado y para la audiencia, sugerimos de Becatena Malbec Malbec, un excelente vino compuesto por uvas de dos viñedos diferentes de excelentes zonas de nuestra querida Mendoza, criado 18 meses en barricas de roble francés. Diciendo las palabras mágicas, frente a cámara, obtendrán un importante descuento. Muchas gracias y bienvenidos. De Becatena Malbec, por Dios, Daniel, ¿eh? ¿Te gusta el vino tinto? Sí, creo que es la única bebida que me gusta. Me gusta más que la cerveza, hay gente que la prefiere. A mí también, me gusta más el vino tinto. Y un De Catera, estamos muy bien, ¿eh? Para probarlo. Diciendo frente a cámara, hay un descuento, está interesante. Contame, porque estamos con frutas y verduras, la huerta del abuelo, miel, praderas, santafesinas. ¿Cómo nació este proyecto que de a poquito fue? Hay que viajar al mercado, ¿eh? ¿Ya lo tenés incorporado o te acostumbraste? Sí, pero cada vez cuesta. Cuesta. Cuesta en los dos sentidos. Esto comenzó con el problema de estrés postraumático, donde yo empecé a tener problemas de salud. Con, bueno, terminaba en terapia intensiva, con varias veces, con aleteos, con arritmias, operaciones del corazón. Y un día el, bueno, el psiquiatra por un lado, que no sé... Esto es lo que te dejó, obviamente, el vino. Sí, sí, el psiquiatra, tengo documentado, en el psiquiatra no hay otra. Sí. Y, bueno, el psiquiatra por un lado me dijo que no podía volver a trabajar bajo presión. El cardiólogo que me opera, el cirujano, no lo conocía. Claro. A Daniel Lachesky, que todos lo conocen. Sí. Y que me dice lo mismo. Dice, ¿qué haces? Trabajo en una empresa. Tenés que irte del país, te dijeron. Claro, me dice, no, me dice... Y vos defendiste una causa que es por la Argentina. Claro, no, y me dice, vos tenés que... Vos no podés más trabajar bajo presión, porque en el mejor de los casos te vas a ir. Sí. Pero si no vas a querer una carga para ello. O sea, cuando me dicen así, yo lo único que sabía hacer, que había empezado hace un tiempo, era el tema de las abejas. Claro. Y mi señora que siempre me siguió en todo, pobre... Y empezamos a trabajar con las abejas. Yo mandé la renuncia. Un día lo llamé al dueño, uno de los dueños, uno de los directores de la empresa, y le pregunté qué tenía que hacer para irme. Y dice, pero vos estás enfermo, no te podés... Yo estaba pagando, estaba cobrando igual, pero no iba a trabajar. Claro. Pero yo me estaba sintiendo mal de estar cobrando. Claro, no querías esa situación. No. Y yo sabía que iban a venir tiempos difíciles, pero me... Había evolucionado mi salud, pero yo sabía que había empezado a retroceder. Entonces un día le dije a Estela, esto no va. Claro. Fui a cobrar al cajero, me hizo mucho mal. Y volví, le dije esto, y lo llamé. Pero tendrías que postular para político. No. No, para poder cambiar un poco la situación del país, digo. No, 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 soy... Sí, pero me encanta la verdad. Yo te ponía los cortos con unas bromas para que... No, no quiero decir que todos los políticos... No, no, la verdad fue una broma. Sí, está bien. Es un chascarrillo, pero... Tremendo. Sí, sí, y le lo llamé, me dice... Me quiso convencer y le dije, no, estoy enfermo, por eso me quiero ir. Y dice, yo lo único que te puedo decir, si vos confiás en mí, anda al correo que te van a decir lo que tenés que hacer. Claro. Ahí nomás agarré, me fui al correo, le digo, mira, me quiero ir a la fábrica, ¿qué tengo que hacer? Tenía 27 años de antigüedad. Claro. Y dice, tenés que mandar una renuncia. Así que, bueno, dame el papel, lo firmé, y le digo, no, no, esto es gratuito. Y me dijo, este señor me dice, mañana vení a hacer para acá. Me había venido a ver a mi casa y todo, porque yo entré a los 19 años, después de Malvinas entré en la fábrica. Y nos conocíamos con Fugioti, nos conocíamos de hacía 27 años. Claro. Y me dice, vénganse para acá con Estela, porque me había venido a visitar a ver cómo estaba, todo, él dice, mientras yo estaba enfermo. Y la pasé muy mal, esos meses la pasé muy mal, antes, ¿no? Tuve muchas cosas. Y, bueno, fui para allá y me habló, me dijo qué precisaba, sí, me dijo. Sí, sí. Yo realmente le pedí lo que yo necesitaba, no le pedí nada más. Y después la providencia. Yo creo que soy creyente y nunca me faltó la comida. Y después empezaste, Aureta, el trabajo, no hiciste tu granja, ¿no? No fue tan rápido. Estoy creciendo. Depasito. Como apicultor. Sí. Mi papá todavía vivía y él le tenía terror a las abejas, pero como él tenía miedo que me piquen a mí, me acompañaba. Ajá. Y, bueno, con mi señora y con los chicos armábamos cajones, empezamos a crecer y empezamos y tuvimos unos años fantásticos. Buenos. Fantásticos. Pero un día, bueno, se me quema un apiario completo con muchas colmenas en Caña Rosquín, mucho material. Claro. Y ahí, a los 10 días, acá cerca de la ruta, en una colza, perdí un 70% de todo lo que tenía y me fundí. Claro. Y ahí, ¿qué podía hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y achicamos la casa por un tiempito para comer todos los días porque no teníamos miel y no teníamos otra cosa para hacer. Yo como empleado no podía ir, nadie me iba a cerrar tampoco. Y pusimos la verbularía y con la cherole vieja empezamos. Empezaron. Empezamos a ir y venir y venir dos veces por semana. El primer viaje lo hice con Gonzalo. Claro. ¿Y cuántos años ya de esto, Daniel? Y la verbularía, de la apicultura, casi 20 años. 20 años. 20 años. Y con la verbularía va a ser 8 en agosto. Pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo. Y los obreros ahí como para su estilo, la diaria y todavía está. Y con todos los trasfondos económicos que tiene el país, ¿no? Sí, sí. Que para el comercio por ahí no es tan ventajoso. No, no. Está muy difícil. Todo el mundo quiere tratar de hacer algo para su obrido, para estar un poco mejor. Sí. Pero es parte del juego. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Cuando vos te falta de algo, seguramente vos tratás de enriquecerte en otras cosas. En otro aspecto. Es verdad. O pensás, pensás más, qué puedo hacer. Es verdad. Y ahora de a poquito te afianzaste nuevo con las abejas. Sí. Y bueno, esos golpes que me pegó, sumado a mi problema que yo tenía postraumático, me pegó duro con las abejas al momento, casi la decisión de abandonar todo. Sí. Pero seguí. Poquito seguí, ¿viste? Siempre todo. Y el año pasado con la pandemia, es como que empezamos otra vez a sentir eso, ¿no? Porque cuando, no sé cómo decirte, esas llamas queman, vos soscapás de cualquier cosa. Pero cuando se enfría, para que arranque de nuevo... Para que arranque, cuesta bastante. Cuesta. Cuesta bastante. Y me fue varios años. Hoy estoy con Estela, estamos los dos prendidos. Ahí, metidos de lleno. Metidos de lleno. ¿Qué decías? ¿Ya no te hacen más? ¿Te pican las abejas y ya no lo sentís más? Sí, no. Usted se acostumbra, ¿no? Sí, sí. Yo me muero, te juro, por Dios, se va corriendo. No, no. Pero te vas acostumbrándolo como cualquier trabajo cuando un herrero se pega un martillazo en el dedo, qué sé yo. Yo a veces digo que a mí me duele más que me pica un mosquito que te estás bajando, tú te haces una roncha así y que no te pique una abeja y no has sentido mismo. Claro, claro, ya estás acostumbrado. Si bien en invierno vos no te pican tanto... Y esos trajes dan resultados, sí, los tenés. Sí, pero siempre. Pero siempre alguna secuela por algún lado. Y por de confiar, yo tengo un traje que me agacho así, se me sale acá y me pican en la espada. Ah, se te meten adentro. Tremendo. Y le pedís que sea un zángano, ¿viste? Porque el zángano no tiene aguijón. Claro. Y que sea un zángano, que sea un zángano y sentí, no, no hay un zángano. Daniel, llega un momento que de hecho también queríamos hablar con vos. Me imagino, Malvinas, ¿te lo acordás todos los días de tu vida o cuando llegan esos llamados? Todos los días de tu vida te levantás y en algún momento pasa ese... Todos los días de mi vida... ¿Esa día positiva por tu cabeza? Todos los días de mi vida, pero por una razón tal vez. Nosotros, yo pertenecía a la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea combatió desde el continente. No podía estar en Malvinas porque hubiera sido tan fácil para los ingleses... Sí, sí. ...atacar, bombardear ahí un pedacito y listo. Sí. Las seis bases de la Fuerza Aérea estaban, y la Armada, estaban en el continente, en Trelew, como de Río Adavia, San Julián, Río Gallego, Santa Cruz y Ushuaia, Río Grande. Bueno, y desde ahí salieron los ataques que hundían a los barcos. O sea, los barcos no se hundían con nada más que las bombas que le tiraban a los aviones que salían desde las bases. Esas mismas bombas que cargábamos los soldados, por eso hay un inglés que, lo voy a decir ahora, lo del inglés, pero hay un inglés que dice el ADN y las huellas digitales de los soldados estaban en las bombas que hundían nuestros barcos y que les hundimos la mitad de la flota. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estuvimos reconocidos como veteranos en igualdad de condiciones con los que habían estado en las islas y los que habían estado en el mar hasta el año 88, en el levantamiento de Cala Pintada, todos los soldados, porque era una ley para soldados, y los... yo no sé si tengo un tiempito para contar esto, pero es importante, estos soldados tenían todos los mismos beneficios. En el 88, con un decreto, el 509 del 88, anticonstitucional, Jamuna Arena con Alfonsín, hacen ese decreto porque en el levantamiento de Cala Pintada los cuadros, que serían los oficiales y suboficiales, piden también ser reconocidos como veteranos de guerra, con los beneficios. Claro. Entonces dicen, no, no, por presupuesto no podemos hacer eso. Saquemos esto. Entonces, ¿qué? Y estaba el tiriria floje. Entonces pusieron una línea imaginaria, dos semillas náuticas del mar, de la tierra hacia adentro, el que pasó de esas de dos semillas es veterano, el otro no. Claro. Una incoherencia total, pero bueno. Bueno, eso es una incoherencia que no. Pero los afectó mucho a ustedes también. Y nos afectó porque, por ejemplo, no poder ir a un desfile en su momento, siendo que yo tengo el diploma del Congreso, el diploma de la Fuerza Aérea, la medalla de veterano, pero son medio veterano. O sea, no existe una media embarazada, no existe. Sí, es verdad. Entonces, tampoco esto. Y si no hubiera sido por la tecnología, hubiéramos quedado así hasta que el día que nos muriéramos. Gracias a Dios, la tecnología hizo que nos juntáramos y de a poco, bueno, hoy hay un proyecto en el Congreso que ya firmaron al día de hoy casi 70 diputados y está muy avanzado, hay muchos de defensa que firmaron, porque ya no pueden más esconder la mentira. Los ingleses ya dijeron, aceptaron que vinieron al continente, lo que decíamos siempre yo, decíamos siempre nosotros. Yo vi una vez tres helicópteros, por ejemplo, ingleses, parar, otros me contaron que se agarraron al tiro con ingleses, que hay cuerpos, los ingleses están reclamando cuerpos ingleses acá en el continente. Pero para evitar un problema que se hubiera sido terrible, porque hay un tratado de asistencia recíproca, que es el TIAR, se hubiera armado una guerra con toda Latinoamérica. Obvio. Entonces, para tapar eso, y por beneficios, y por un montón de cosas oscuras que hay detrás de todo esto, a nosotros nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera. De los beneficios. Sí, sí, sí. De una, por ejemplo... Fueron reconocidos, me decís vos, tengo la medalla y todo, pero los beneficios... Yo fui reconocido por la... Sí. El tema es que yo no tuve un... una ayuda de un tratamiento psicológico, no tuve nada. Daniel, me decías de eso. Contame cuando estabas ahí. Sí. ¿Qué te ha pasado por tu cabeza? No, yo... vos sabés, Dani, que yo soy en ese sentido, como soy hoy, lo fui ahí. Sí. Nunca pienso mucho más allá. Creo que me vas a entender porque me parece que sos bastante parecido a mí. Sí. Uno proyecta algo, ¿no es cierto? Y ahí fuimos, fuimos porque nos salió en el sorteo un número. Sí, sí. Me fui a tal lugar a Reconquista... Concientemente no te das cuenta de dónde estabas. No. El primero de abril estábamos en Córdoba con un camión, porque como sabía manejar... Sí. Me llevaron, me dijeron, tenés que fuimos tres o cuatro camiones, cargaron bombas en unos camiones, los llevamos de vuelta. Cuando llegamos el 2 de abril, a la madrugada, nos dijeron... No, ustedes están acuartelados porque están por tomar más vino. Así me enteré yo antes de que la tomaran, ¿eh? A las tres de la mañana era. Claro. De ese 2 de abril. Y bueno, eso... de ahí ese día se empezaron a organizar y yo me llamaron y me decían, mirá, vos tenés que ir con esta grúa, podés decir que no. No. Yo no voy a decir que no. Mi abuelo y mi viejo me enseñaron a amar la bandera, la patria, el escudo y en la escuela también. Esto no es casualidad. Sí, sí. Hoy se va perdiendo todo eso y es una lástima. Pero nos enseñaban a querer la tierra. Y nosotros la queríamos. Y lo hicimos por amor a la patria. Aunque hoy te das cuenta que a veces dudás si esos 649, que son los únicos héroes... Porque yo cuando me dicen héroes... No, 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 no. Héroes es el que dejó la vida ahí, ¿eh? Esos 649 en el agua, 17 en el continente, que nunca se dice eso. Eso no se dijo. Hay 17 muertos argentinos en el continente que son... tienen la medalla de héroes nacionales y murieron en el continente. O sea, ahí está la prueba de que la guerra estuvo en el continente. Pero el tema de... se me está yendo de la grúa... No, cuando te ibas y decías, sí, yo voy porque... Vos tenés que ir con esta grúa. ¿Me podés decir que sí o que no? O que no. Yo voy. Y me fui con una grúa toda de hierro, dura, pesada. Doble atracción de Reconquista a Puerto Santa Cruz. No sabíamos dónde ir, nada. Sí, sí. No te decían. Y llegamos, salimos un sábado acá, llegamos un miércoles al mediodía allá. Bueno, el frío que yo sentí en ese momento... Sí. Porque no fue de a poco. Ya de acá, para las personas que conocen, San Antonio Este, un poquito más abajo de la blanca, ya la toalla vos la ponías en el espejo porque se congelaba. Que se congelaba. Nada, sí. Pero, ¿ibas con tus compañeros así? No. ¿Solo o la grúa? Yo era solo. De momento me acompañaba una persona que no recuerdo bien quién era porque... Pero, ¿hablabas de eso? Mirá, vamos allá porque desistemos... No, no. Era... No. Y contento porque íbamos a la guerra. Para la guerra. Porque nos prepararon. Sí, sí. Mirá, el pato cariñano hizo la corrida un año antes que yo. Y él estaba como soldado viejo y él me decía, ¿cómo los bailan? A nosotros nos prepararon para ir a la guerra. No nos enseñaron cómo volverle a la guerra. Claro. Esa es la realidad. Y ahí está el estrés postraumático. Nos enseñaron a morir por la patria, pero no nos enseñaron cómo nacer de nuevo. Sí, sí, sí. Y quedamos allá. Quedaste allá. Por eso yo, a lo mejor, me emociono mucho cuando nombramos el tema porque todavía no está sano eso. No, obvio. Obvio. Me decía, soy fuerte para todo. Perdón, perdón. Me decía, soy fuerte para todo, pero hay cuestiones que no, que no se pueden... que quedan. No, no. Hay cosas que duelen tanto que está abierto. Mirá, sigan algunos mensajes de esta manera, Daniel. Buenos días a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Carlos Alarcón, veterano de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina, fundamentalmente del comando de la Fuerza Aérea Sur en 1982, ex soldado concreto. Con la intención, este video, de enviarle un gran saludo y un fuerte abrazo a una excelentísima persona, como lo es Daniel Coridio, a quien toda la sociedad del TREO, Arizona de Influencia, debieran conocer su actuación en 1982. A él, un gran y fuerte abrazo, y como siempre les digo, a toda la sociedad, en lo posible, viva la patria, que unidos venceremos. Un fuerte abrazo, Daniel, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. No lo esperabas, y contame, ¿quién es? Carlitos Alarcón. Para mí es un referente de la zona, la región centro del país, una persona impresionante, tiene un conocimiento sobre leyes y sobre lo que fue la historia, porque lo que no se contó todavía fue la historia de Malvinas, la parte de la Fuerza Aérea Todavía, recién ahora está saliendo a cuantagotas, y Carlos es un defensor de la historia de Malvinas, de la historia nuestra, la Fuerza Aérea Sur, la FAS. La FAS. Que está oculta, por esos intereses mezquinos que te dije antes, la verdad que me están sorprendiendo con mis hijos, ahora con Carlos, pero como él hay muchos, hay muchos referentes en el país que tienen un conocimiento y bueno, nos están llevando, bueno, hacia lo que sea. Decidimos morir de pie. Daniel, ¿por qué crees que suceden estas cosas? Tú no entiendes, el ser humano es tremendo, ¿no? Pero uno entiende de estas cuestiones que tienen que ver con vos, hay una historia que no se sabe todavía, y el ocultamiento, bueno, en esa época era muy particular, pero más allá, después de tantos años de democracia, también siguen tapándose en algunas cuestiones. Bueno, yo te digo, voy a ser duro con esto, pero la veteranía de guerra, en las personas que son buenas, le hace mucho bien a la sociedad, mucho bien a la sociedad, porque, por ejemplo, yo hoy no sé, pero yo estuve prohibido contar en las escuelas lo que vivimos. Pero, ¿quién te debajaba esa línea? Hay señores soldados, la palabra señores les queda muy grande, que se enquistaron en la política, en el Ministerio de Defensa, en el Congreso, y esa gente es la que dice, vos sí, vos no, este que callenlo, este no habla, este juicio, patéenlo, este puede seguir, porque es insignificante. Entonces, vos empezás a comprender lo que es el argentino, en el fondo, el mal argentino, que es capaz de esconder una guerra, que podría haber sido positiva, porque todo país que sale de una guerra, le tiene que buscar el lado positivo. Esta guerra se vivió en el patio de atrás de la Argentina, nadie la vio casi, se vivió en la Patagonia, y en las islas, y en el mar. Hay muchas cosas que yo no voy a decir, porque voy a herir a mucha gente, pero esa gente se encarga, la guerra que hicieron, ¿sabés cuál fue? Esa. En Malvinas, estuvieron en un pozo de zorro donde no tiraron un tiro, y la bomba más cercana a lo mejor le cayó a mil metros. Pero sí son buenos para encargarse de que nosotros no logremos el reconocimiento. Y tal vez esa gente tenga miles de personas que se les llama truchos, que son jubilaciones apócrifas, jubilaciones que no tienen que estar, y que las están cobrando. Seguramente. No, no, no. Estoy convencido. No, no, no. Estoy convencido. Yo te lo digo. Yo te lo digo. Sí. Porque si no, y si hay alguno que me escucha, y que dice que yo digo la verdad, que yo estoy mintiendo, que me venga con el listado, y vamos a ver uno por uno. Lo invito. Daniel, es un tema, es un tema, da para largo esto, pero vamos a ir por el otro lado. Sí, sí, perdón. Sí, porque además... Venga, acá no me emociona. No, acá no tengo... Acá es para alojarse un poco y con razón. No, yo cuando estoy enojado soy un peligro. Y con razón. Pero, mirá, llegan algunos mensajes más. Hola, amigo, ¿cómo le va? Espero que la esté pasando lindo. Espero que mi vecino lo trate bien. Y bueno, que he sido de un gran amigo, una amistad que nace hace ya casi 45 años, por allá, por la escuela técnica. De paso, hay mucha gente de acá, del Trebo, con cargos importantes, que ha estado junto, de la zona también, así que yo te recomendaría que no cuentes nada de lo que pasó allá en ese internado, porque bueno, vas a hacer quedar mal a mucha gente. A mí no, pero a mucha gente, bueno, no quedaría tan bien, porque eso de que prescribió, en este caso, no hiciste. Y todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Así que tené cuidado, no cuentes nada. Y bueno, realmente un amigo de verdad, un amigo que para el que necesita algo está, y con una gran familia también. Un saludo para vos y para toda tu familia. Un gran abrazo, que la pases bien. ¿Qué tal, Oscar, sabías en tu imaginación, Daniel, que iba a estar? Vos ya conocés un poco el movimiento de los medios también. No, 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 te lo juro, nunca pensaba que hubiera estado, pero nunca pensé que iba a, y que iba a ser lo que yo dije, todo lo que dije de mi familia, y de Oscar, y faltan, porque tengo otros amigos muy importantes. Obvio, me imagino, me imagino que sí. Muy importantes. Sí. Jorgito para mí es un hermano también, lo conocí hace poco, esa es la diferencia, pero es una persona maravillosa, con la señora y los chicos. No voy a contar nada, porque si no... Con Oscar, hablaban de este tema, de este destino que me decías vos. Bueno, una sola vez... Viste que a lo primero nos pusimos a hablar y volvimos después, sobre el final del primer bloque, a hablar nuevamente de esta coincidencia. Mira, nos encontramos cosas, nos encontramos en la guerra de Malvinas. Y falta. Porque la vida nos llevó a la misma escuela, a la misma guerra, en otro... Él estaba en otra arma. Para él la guerra terminó muy rápido, porque él la pasó muy mal eso, el comienzo y el fin, muy mal. Gracias a Dios lo tenemos acá. Sí. Pero tenemos en común esa familia, porque él también pudo formar esa familia, que el italiano... Pero sigue esto, te decía con Oscar, porque después de varios años, no sé cuántos años, él viene a vivir al Trebo, y los patios de las casas daban juntos. Claro. Y ahí empezó... ¿Qué no? Todos los días después de comer, tomámonos mate, después de la comida a la noche, una vez por semana, ir a cazar, ir a comer el sadito a la cuneta, ir a pescar... Qué increíble, ¿no? Ir a pescar y a... Sí. Pero... Él es el padrino de Natalí. Ahí ya tengo muchos chicos, se me complica... mucho, viste, el tema de los padrinos. Claro. Pero sí, sé que el Oscar es... Y... Te digo, fue algo increíble. Y seguimos, después, bueno, se fue a su casa en la misma calle, San Martín. Vecinos somos nosotros. Ahora compartimos... En la misma calle. No sé si... Patio con patio. No, está un poquito más allá. Está más allá. Sí. Pero te digo, sí, lo que dice él, conocemos muchísima gente de la zona. Uno se cierra en tu vida y no te das cuenta. Sí. Hoy lo que es Canal 2 y toda la gente que a lo mejor va a ver esto y que va a ver a... a ese chico de 12, 13, 14... Inclusive... Sí. Gente de Pellegrini que también estuvo conmigo en Reconquista y también estuvo conmigo en Santa Cruz. En Santa Cruz. Y que no lo vi nunca más. Ajá. Y sé que está. Sí. Pero no lo vi nunca más. Me decías, todos los días pienso en esto. Bueno, tal vez sea por eso. Tal vez... Yo sé, el otro día se lo decía justamente a Carlos Alarcón. Tal vez el habernos negado nos hizo ser realmente defensores de la causa malina como es nadie. Porque nos preocupamos por aprender todo lo que pasó. Todo. Pero investigaron todo. Y vos en particular te metiste adentro de todo. Es que está el informe Rattenbach, que nadie leyó tal vez, o muy poco, porque son muchísimas páginas. Ahí está casi todo lo que pasó. Más lo que los ingleses empiezan a desclasificar. A desclasificar. No el gobierno, pero sí los pilotos de los helicópteros que vinieron al continente. Claro. Los que vinieron al continente y estuvieron ahí acerca de las bases y con los teléfonos satelitares avisaban cuando salía un ataque. Sí, sí. O sea, entonces todo eso hace que hoy sepamos tanto de la guerra, muchísimo más que muchos que la vivieron allá. Claro. Que estuvieron a lo mejor pisando. Porque pareciera que si vos estuviste en el continente, si no te moriste en el continente, no sos héroe, ¿no es cierto? O sea, bueno, no. Ah, que vos no te moriste, no sos nada. Claro. No soy héroe yo. Simplemente digo que si vos para hacer algo, si vos para participar en la guerra tenés que morir. Claro. Y no es así. Y no porque yo, por ejemplo, en plena nevada de noche, con una lucecita así, tapada con todo negro, me decían, tenés que llevar estas bombas Napal de Santa Cruz a Río Gallego. Las Napal. Claro. Con un semremolque en la nieve. Y las llevaba. Claro. Y tenía miedo. Obvio. Porque yo sabía que estaban, porque nos hablábamos todos, sabíamos todos. Sí, sí, sabíamos que estábamos. Yo iba a Río Gallego y los de allá me decían, che, vos sabés que hace tres días se agarraron a los tiros acá. Claro. Encontraron los gomones como en Río Badavia. Claro. Están, las SAJ están en el continente y vos ibas por una ruta, cargabas de bombas. ¿Qué esperabas vos? Obvio, que es un ataque, ni hablaros. Tiren una bomba o te hagan pecha. Y bueno, eso en la cabeza, una vez me lo explicaba el psiquiatra, está guardado en el subconsciente. Por eso son esas emociones que se quiebran tan fácil. Claro, ni hablar. Daniel Colivio con nosotros, ¿sí? Un gusto que nos damos en estos viernes de frente a cámara. Brevemente, Daniel, para cerrar este segundo bloque. Pasó la guerra de Malvinas, viniste a la ciudad del Trebo. Sí. ¿Te encontraste con quién? Con tu señora allá, ¿sí? Era mi novia. ¿Tu novia en ese entonces? Pero... ¿Cómo viste esos primeros días para adaptarte a un mundo totalmente diferente? No, a nosotros no... A muchos nos hicieron firmar el silencio. No se podía hablar. Estábamos en época militares. Claro, sí, obviamente. Que estábamos en un régimen militar. Régimen militar. Y yo, en realidad, se terminó la guerra el 14 de junio, pero yo volví el 10 de agosto al Trebo, me dieron una licencia de 10 días, pero yo lo único que quería era estar con mi familia, con mi novia, con... Era eso. Pasaron volando otros días, volví allá, creo que volví una vez más, y después ya llegó el fin de año, y me vine de baja, y salí a buscar trabajo, y antes, el 17 de diciembre, yo salí de baja. El daño, el daño, te pregunto por el hecho de psicológico, ¿cuándo ocurre? No. ¿Cuándo se... ¿Cuándo estás ese año? Yo tuve un problema, me detectan un cáncer a los 24 años, y ahí empezó, con ese problema, empezó a trabajar más mi cabeza. Y a los 34 años, más o menos, me di cuenta que yo no recordaba más cosas, del presente, y que sí me acordaba todo el pasado. De todo el pasado. Y de ahí mi vida es siempre así. Sí, sí. Mi vida es un día tras otro, así. Vos me podés preguntar cosas de hace unos días, no me voy a acordar, pero vos me preguntás de esas cosas que pasaron... Tiene cada imagen, cada paso. Una memoria impresionante. Sí, sí, sí. Daniel Colillo con nosotros. ¿La estás pasando bien? Bueno, teníamos que recordar esto, más allá de todo. No, no, me hace mal. Tuve una enseñanza, y a la gente, obviamente del otro lado, le debe interesar mucho, porque dejaron una huella, más allá que, decís vos, falta reconocimiento, que eso en algún momento va a llegar, pero el reconocimiento de la gente está presente. ¿Sabés qué? Yo digo que... Yo no es por ego, es la verdad. Claro. Yo no estoy buscando otra cosa. Que se sepa la verdad. A mí no me importa más nada. Sí, sí, sí. Yo no pude mandar a mis hijos a estudiar a Rosario, o a cualquier lado donde hubieran querido ir a estudiar, porque no tuve una beca a mano. Claro. Porque se encargan de poner en las becas que tiene que ser tal ley la que avale la veteranía. Claro, claro. ¿Me entendés? Y yo con mi condición social no puedo mandar a un chico a estudiar. Tremendo. Eso también lo hicieron esa gente. No es nomás que me están negando. Sí, sí, sí. Yo tengo una obra social por veterano de Iapos, pero yo solo. Sí. Mi familia no tiene. Mi familia no. O sea... Sí, sí. Tremendo. Es una guerra mucho más fuerte que la que vivimos allá. Sí. Daniel Colidio con nosotros en este tiempo, en Frente Cámara. Nos vamos a la pausa. La última. ¿Cuándo regresemos? Diez de frente. ¿Sí? Hay de todo aquí. De todo y quedan algunas sorpresas más todavía. Grupo ENSYS, Seguros y Servicios. Organizador exclusivo de Seguros La Caja. En la ciudad del Trébol y toda la provincia de Santa Fe. Grupo ENSYS, Emilia Bertoles 719. Enfrente a Cámara nos acompaña Banco Credit Corp. Metalúrgica GA. Tambor llave en mano. Servicio Técnico. Horacio Domínguez. Fabricación y reparación de bretes. Tinglados. Corrales. Mangas y galpones. Metalúrgica GA. Contáctate al 03401 409815. Nos unimos. Estamos todos. Juntos. Somos uno. Entonces, los dos. Somos uno. Nomón uno. Enfrentido. Mas, teprovismo. Odelante.